¡Suscríbete al canal! Especialmente si se juega de día Me gusta un montón ¿Vieron esto? Me tiré del tercer piso, estoy muy loco, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero win, 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 win Vamos a jugar un poquitito Estamos jugando con la Scar L Y con la Glock 18 de secundaria ¿Por qué? Porque puedo, hay un poquito de lag Bueno, algunas personas tienen un poquito de lag Yo voy bastante bien, así que Mientras a mí no me den lag Me parece bien, estamos perdiendo, eso sí Vamos a matar a nuestros enemigos Aquí, marcamos Madre mía, 5 de vida Vamos a, por lo menos marcamos al otro Mátenlo por favor Ok, lo mataron, están 5 de vida, perfecto Estamos a puntito de subir a nivel 18 Y si mal no recuerdo Al subir a nivel 18 Nos dan una ametralladora Puede ser Una ametralladora pequeña Decido jugar con esto porque aún no he desbloqueado el arma que quiero traerles Que es Una ametralladora Así que cuando lo haga, pues se los traigo Estamos perdiendo porque ninguno piensa hacer Ahí está Tenemos A, tenemos B Vamos a bajar Vamos a bajar por aquí Ok, aquí estamos Cuidado con la escopetilla Que lo veo venir Y los conozco Esta zona está limpia Por el momento Limpiamos el espejo Para que, el cristal, perdón Para que después no venga a molestarme Mira, mira Nos quitaron la base No, mierda ¿En serio? ¿Cómo que está? Ahí está A ver Uf, que susto ¿Hay alguien? Ok, ya la capturamos Muerto Cuidado de la escalera ¿Vieron la sombra? Esta es la sombra de arriba Si hay un enemigo aquí arriba Creo que es esto, ¿no? Tenemos B Bien Tenemos B Tenemos Alpha No hay nadie cerca Vamos a proteger Lo importante es proteger el A Después que no pueden llegar No me importa Hay uno cerca ¡Mira este! ¡Lol! Si cualquiera Con el lag que hay ¿Verdad? Hay un poquito de lag Parece ahora en la partida ¿Por qué te lagueas? Parece que el lag es para algunas personas Sí, algunas no ¿Qué me dispara? Falla de dominación también Capturamos a este Matamos al otro Vamos a ir a por la A Ok, no hay nadie en punto Así que nuestro amigo Lo va a tomar Ahí está Cuidado ¡Uf! ¿Se lo matamos? ¿Le ¿Vieron? Le doy con el Le doy Le doy Pero no me cuenta No sé Aquí está pasando algo raro Pero bueno Vamos a hacer un squad deploy A ver Mira, mira Qué buena posición esta Esta me gusta Ahí hay una Muerto A distancia Tenemos A Tenemos B Vamos a por C Porque los demás compañeros No lo han Ya Muerto Muerto Uh, corre Que me mato Con mi propia Granada Ok Me acaban de Spotear Así que con Cuidadito Ok Cuidadito Por ahí También Echar un Pistecito Por aquí Se acaba De matar Este Por ahí Por la Escalera Vamos a Recargar Esto De seguro Va a volver Para subir Así que No, nada No viene No viene Todavía No viene No, tiró Una granada Pero Podríamos hacerle La 314 Venir por este lado Esperarlo Uff Madre mía Asistencia ¿Cómo vamos? 8 8 5 Bueno Estamos haciendo lo que se pueda Tampoco Uff Qué susto Vamos a Capturar ¿Cómo se Capturará? Tirando Granaditas Oye Perdóname Pero le estoy Dando Tú me Perdonas Pero eso Es un Kill Ok Ese está Muerto Ahí ¿Qué dices Loco? Ok Nada Vamos a Tomarlo Bien Ya lo tomamos Vamos a Por C Bien Muerto Vamos a Por C C Vamos a Capturarlo Qué susto Loco Puntito Capturado A Capturado C B Capturado También Vamos a Defenderlo Por acá Mira Perdimos B Estamos Ganando Que es lo Importante Así que Lo mataron Bueno Perfecto Siempre Es bueno Saber Que murió Vamos a Dar la Vuelta Por este Lado Estamos Ganando Bueno de hecho Estamos a Punto De ganar Y todo Eso siempre Es bueno Tenemos Granada Esta Aquí Me Acabo De matar Con mi Granada Estábamos Lejos Por favor Ay Yomo Esta Está Muy Mal Estamos Aquí En el Punto Bueno ¿Dónde Vas ¿Dónde Vas Tú También ¿Dónde Vas Tú También Punto Limpio Punto Limpio Mierda Ahí se Va Rango 130 What Rango 130 Madre Mía Como Quiera Vamos A Ganar Sacamos Demasiada Ventaja Y Ahora Vamos A Capturar Otro Puntito Y Ya Con El Empuje De Ese Punto Ganamos Muere Por La Granada Como Uno De Vida Ok No 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 Uno De Vida No Muere El Tipo No 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 Te vayas A morir Hombre No Te vayas A morir Espera Ahora Coño Mierda No No Me mato Con mi propia Granada Casi Viene Viene Para Acá Lo Vimos Los dos Lo Vio Mi Compañero Y Lo Vio El Otro Bien, bien, bien Mano, pero que... Ah, ese Val Esa no es la primera que nos dan Pregunto Esa no es una de las primeras armas que nos dan en el juego Mira, ahí hay un enemigo Lo mató, bien ¿Qué pasa? ¿Qué me dispara? Ahí está Gracias al cielo Mano, pero como... Como que era yo 17 Ahora nos vamos a hacer la triple aquí Mira Putos hangos OP Uh, que todavía perdemos Loco, pero el mismo tipo, ¿qué dice? Mira, 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 encima de un tiro ¿Qué cojones, loco? Que me mató, que me mató de un tiro Ya está Que vamos, vamos, perdemos Todavía perdemos Todavía perdemos Después de haber ganado todo Todavía me mata, ¿vieron eso? Sin apuntar ni nada Casi me mata Así como si Como el que no quiere la cosa Capturen un punto, por favor Capturen un punto ¿Dónde está mi equipo? Ahí está, ya capturamos dos Ahora ganamos Ahora ganamos Ahí está No importa, no importa, no importa Lo importante es capturar los puntos 19, vamos a llegar a 20 Captura punta que tenemos Vamos a perder Mira este Con el maldito Mira los otros Dios mío, ¿qué hacen? Perdemos Increíble que Así es que Por eso es que no me gustaría jugar Mano, pero es que no se tira nadie Mira que me mata ¿Cuántos kills lleva este tipo? 33 kills Ok, no hay problema Claro que sí, guapo Ya perdimos, mira Mira, mira, mira Mira cómo nos ganan Increíble De verdad me parece increíble Me parece increíble Que después de todo lo que hemos hecho Perdamos así ¿Qué dice? Venga, captura el punto Venga, que ganamos todavía Que aquí se lucha Que aquí se lucha No lo puedo hacer todo yo también Venga, vamos a hacer Venga, que todavía podemos ganar No podemos perder A No podemos perder A Y ganamos Creo Vamos a defender A Como lo hicieron Campeando Bien No Pero si está detrás de ti ¿Qué hace? Mi equipo ¿Dónde está? Tírate y defiéndelo Oye Tírate y defiéndelo Hay más gente por ahí Eso es lo que tienen que hacer Vamos que ganamos Vamos que ganamos Vistoria Ahí está Eso es Que victoria Uy Al filo de la derruta Tí, tí, tí Bueno chicos Lo dejamos por aquí Lo que vamos a hacer hoy Bien jugado Bien jugado Vamos a hacer una cajita A ver si Por casualidad Creo Si no me equivoco Que tenemos aquí Mira Podemos abrir una caja De estas De las ¿Qué pasa? Sí, que sí Que quiero abrir una caja Que nos toca Que nos toca Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno El patito El patito El patito Está chévere No está nada mal Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós